Occidente de 30 días, información veraz y objetiva. En nombre del Dr. Luis Armando Ricardo Castillo, alcalde del municipio de La Plata, hago la invitación a todos los huilenses para que se vinculen a la Feria Versión 175 Ex-Occidente que se realizará el 29 de enero al 1 de febrero. Agradezco la vinculación de todos los gremios en esta importante Feria para el Desarrollo de nuestro municipio.